Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 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 Desde lo hondo a ti grito Señor, Señor escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi suplicar. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infunde el respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el sentinela a la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y el Señor viene la misericordia, la misericordia. Y el redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la misericordia, la misericordia. ¡Gracias!